Música 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 Que mas pues hombre Comunidad como me les va Feliz año vea Tiempo Inverlos Que verra que era de nuevo a yo Valdomero Gonzales Ríos El de historias por contar y anécdotas por escuchar Oiga tiempo invenir porque estaba engordando un marrano Con decirle que me tocó actuar la marranera de lo grande que estaba Me tocó conseguirle masajista profesional para que relajara los músculos Oiga, allá hablando ahí con el familiar ahí al compadre Ernestino Me está diciendo Oiga hombre Valdomero ¿Por qué le gusta tanto Sonson? Entonces yo le respondí así con perraquera Y le dije Es que Sonson allá participó en la fundación de más de 100 municipios Es el municipio que tiene más museos después de Medellín No es que eso sí que tiene cosa de María Tiene uno de los 34 páramos de Colombia Es el único municipio que produce ligo Entre otras poco de cosas Vea, tiene la fragua, la talabartería, la agricultura Y a yo la rillería, ea de María Y entonces como le parece que eso empezaron ahí a sacar Es que una guía un poco de información ahí turística Y yo tengo ahí unos compadres que van a hablar ahí de ese tema Y esa gente oiga nos tiene un poco de información Oiga compadre hombre, agricultor de cultura Venga para acá hombre, para que nos cuente un poquito de eso Que berraquera hombre, bien puesto Que más hombre, como le vas Hola hombre Valdomero, ¿cómo estás? Un placer en conocerte hombre Un personaje tan ilustre de la cultura y el turismo Sonson Y bienvenidos a todos los televidentes Muchas gracias hombre, oiga, contad pues ahí hombre Que esas cosas raras que ustedes ahí tienen Es que una guía que para informar, ¿qué es? Mostrémosle, mostrémosle la guía Oiga y pues si sacaron esta cosa ahí Que llene un poco de información, contad ahí hombre de Riondo Pues de qué se trata, eh Bueno este es un nuevo elemento Que hemos sumado al tema turístico sonsoneño Y es una guía orientadora del turismo en Sonson Acá vamos a encontrar los diferentes atractivos, museos, hitos turísticos Y demás cosas complementarias que vamos a encontrar Para que hagan un buen disfrute del municipio de Sonson Y conozcan extensamente la oferta que tenemos Tanto en la vertiente coagucana como en la vertiente magdalénica ¡Ey María! ¿Todo eso que hay ahí en ese librito? Claro que sí Valdomero Entonces lo primero que vamos a encontrar es Un esquema de ubicación en donde está Colombia En referente en el mundo, en el... en Suramérica, en Colombia, en Antioquia Y donde se encuentra Sonson Posteriormente vamos a encontrar Valdomero Un mapa de cómo llegar de las diferentes conexiones ¿Usted normalmente cómo llega Sonson hermano Valdomero? ¡Ah! ¿Por la carretera? Oiga, qué berraquera no es cierto toda esa información Oiga, entonces Ernestino ya no va a tener ahí por qué quejarse Que a uno por qué le gusta Sonson Porque vea, acá lo que hay historia para contar Y Juguepucha y cosas interesantes ¡Qué berraquera no es cierto! Claro que sí Valdomero Y vamos a encontrar en esta guía también Los 10 sitios turísticos más importantes del municipio Como son Sonson es punta de lanza en la colonización antioqueña Como decías Vamos a encontrar también los museos Valdomero Entonces también tenemos algo muy importante Que está asociado a todo eso que le vengo contando Y es el turismo patrimonial Nosotros contamos con un centro histórico Preservado Y con una norma del PEN En donde vamos a encontrar lugares muy históricos Como entonces esta plaza Que fue construida en 1800 Y otros cuantos inmuebles muy representativos Que tienen una historia muy bonita para todos nosotros ¿Cómo le parece a usted hombre ese tema? Que no, mucha cosa ahí para encontrar Bastante Hay que leerlo Y eso solamente hablando de los atributos urbanos También tenemos que hablar que tenemos también Un turismo de naturaleza muy fuerte Porque contamos con todos los pisos Casi todos los pisos térmicos Desde Páramo hasta 500 metros sobre el nivel del mar Llegando hasta el río Magdalena De Apés De Apés es Valdomero Y tenemos la vertiente caucana y la vertiente magdalénica Tenemos dentro de eso Tenemos varias rutas turísticas Como es la ruta del Ligo Como es la ruta Santa Mónica Como es la ruta Páramo Como son las rutas camineras de Antioquia Y otras que vamos a encontrar Esparcidas por el territorio municipal Vamos a encontrar también entonces La red de museos Que ya acabamos de hablar de ese tema Que es muy importante para nosotros Que es un baluarte Y también tenemos un tema de agenda cultural En esa agenda cultural tenemos diversas festividades Desde el mes de febrero hasta diciembre Para propios y extraños Entonces allí ha sido muy importante Y después finalizar vamos a encontrar El obsequio Valdomero Vamos a encontrar un hermoso mapa de nuestro municipio Primero vamos a encontrar un mapa urbano En donde nos ubica el tema de centro histórico Los museos y los sitios representativos que tiene el municipio Y a la parte trasera vamos a encontrar El mapa de todo el municipio Y los diferentes atributos que vamos a encontrar En veredas, corregimientos y territorios nuestros En donde hemos hecho un gran trabajo Por dinamizar el tema turístico En la mapa ¿Cómo le parece? Está muy bueno y muy completo Que es lo importante Entonces cuando vas a ir a las cavernas Ah huepucha, ya estoy hierrando la mula Y huepucha para meterme a barallar por todos esos peñascos Oiga bueno Y ya se pues se va y pasan los días Y ya uno no puede quedarse más acá del programa Por eso lo invitamos a que estén conectados con la boca llave En el programa Sonson Progresa Hijo de Madre Y ya saben pues Para que se vayan ahí por la sombrita Para que no se les arrugue el pescuezo Nos vemos en el espejo Y lleven a Sonson en el corazón En Quieberriandera No es cierto Muchas gracias hombre A usted Valdomero por invitarme Por conocerlo Y feliz día Hasta luego Que estén muy bien Y los esperamos a todos Visitando nuestro municipio ¡Vamos! Vamos pues ¡Vamos!